Hoy es a Joen y vamos a disfrazarnos de Gout, y Keko se disfraza de Funky. También asustar a la gente para conseguir dulces. Vamos chicos a asustar a la gente y tener dulces. Hola niños, ¿quieren dulces para el Halloween? Vamos a asustar. Vamos por los burges, y nos vamos corriendo. Ayuda, me asustaron Gumball, Mickey y Glippus. ¿Cómo se atreven a asustar a Adán? Voy a seguiros y asustarlos. Se dice seguirlos, no seguiros, o no, corran porque ahí viene Misaki a asustarnos. Así pendeja rayo láser para quitarte del camino. Bien, ya tenemos los burges y vámonos a la casa. Maggie castigada, castigada, estás por 40 días por asustar a la gente, y robar dulces y vete a tu cuarto.